y conociendo los sentimientos negativos. Porque disfrutamos los momentos de paz, amor, tranquilidad, comprensión, felicidad. Porque buscamos en todo momento la felicidad. Porque disfrutamos de una buena lectura o de pensamientos sabios. Porque esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es felicidad y sabiduría. Aun con el estilo de vida vivido y con lo aprendido no perdemos nuestra esencia y nuestra naturaleza. Por eso seguimos buscando la paz, el amor, la tranquilidad, la comprensión, la felicidad. En el tiempo lo único que hicimos fue opacar nuestro interior con creencias y con costumbres. Las creencias son conceptos aprendidos del pasado, los cuales les dimos vida y están dentro de nosotros como reglas de vida. Son las creencias las que opacan nuestro interior, nos llenan de sentimientos negativos y nos quita la salud espiritual. Esto afecta cada momento de nuestra vida cotidiana y no nos deja ver lo hermoso de la vida. ¿Por qué nos afecta en nuestra vida cotidiana? Imagínate que tienes una muy buena vista y todo lo ves a la perfección, pero un día te pones unos lentes oscuros. Desde ese momento comenzarás a ver opaco todo, y mientras más oscuros sean tus lentes menos podrás ver. Si no te das cuenta que tienes lentes oscuros le dirás a todo mundo que son feos, que no tienen color, que no saben sonreír. Y si chocan contigo les dirás que son unos ciegos o unos tontos. Algo muy parecido sucede con nuestro interior opacado por creencias del pasado. Mientras más creencias tengamos, más sentimientos negativos vivirán en nosotros y nuestra visibilidad interior será menor, por eso decimos que todo lo que nos sucede es creado por consecuencia de otros. Es necesario saber que vemos y sentimos lo que tenemos dentro. Si alguien hizo algo y me lastimó no es porque aquel se portó mal, sino porque algo tengo mal dentro de mí. Todo lo que siento, todo lo que me molesta, todo lo que me hace enojar, todo lo que me estresa, no es consecuencia de factores esternos, es consecuencia de que tengo una lente interior llamada, sentimientos negativos. No necesito ir lejos para encontrar la felicidad, porque la felicidad ya está conmigo, es mi les naturaleza, así nací, así estará siempre conmigo, sólo basta quitarme esa lente de sentimientos negativos para descubrirlo. A veces, quisiéramos que otros cambiaran para que seamos felices, que cambiaran nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestros jefes, el gobierno, las leyes nacionales, los niños. La realidad es que sólo vemos lo que nos permite ver nuestra lente de sentimientos negativos. No necesita cambiar el mundo para que sea feliz, necesito cambiar yo para ser feliz. La felicidad ya está en mí, sólo basta ver adentro. Si no vemos la felicidad es porque está opacado por los sentimientos negativos. ¿Cuál es el origen de los sentimientos negativos? Las creencias. Si, creo, en la inseguridad y salgo a la calle, sentiré miedo. Si, creo, que me veo mal bailando y bailo, me sentiré avergonzado cuando me vean. Si, creo, que no podría hacer algo y lo hago, me estresaré mientras lo estoy haciendo. Si, creo, que estoy haciendo algo mal, mientras lo hago me sentiré culpable. Todos nuestros actos se convierten en actos negativos cuando estamos regidos de creencias negativas. Las creencias negativas se adueñan de nuestros pensamientos, lo que convierte nuestras acciones en sentimientos negativos, resultando un final de inseguridad, culpa, miedo, desprecio, vergüenza. A veces, cuando tenemos un sentimiento negativo, decimos que es hereditario, yo sufro de ansiedad, pero así son mis padres, esto me heredaron ellos, definitivamente no tengo cura. Cualquier sentimiento negativo que tenemos dentro de nosotros no es hereditario por nacimiento, es hereditario por creencias. No tiene cura si pensamos que no tiene cura, pero si decidimos dejar esas creencias entonces, los sentimientos negativos si tienen cura. Vamos a quitarnos esa lente de sentimientos negativos que nos apaga nuestro interior, y vamos a dejar que la felicidad guardada salga de nosotros. Vamos a ser realmente nosotros. Dejemos que nuestro interior espiritual sea quien reina en nuestra vida y seamos los seres espirituales que somos por naturaleza. Algunas veces, nos sentimos tristes, deprimidos, inseguros, miedosos, tensos, enojados. Y no sabemos por qué, esto sucede porque no nos conocemos realmente. Conocemos a todo el mundo, pero nos falta conocernos a nosotros mismos. Otras veces si sabemos por qué, pero no hacemos algo por remediarlo, es porque no tenemos el suficiente valor para cambiarlo. A veces, cuando leemos o escuchamos que tenemos que enfrentar nuestros sentimientos negativos para lograr la paz y tranquilidad, y así encontrar la felicidad, lo ignoramos, hacemos oídos sordos a la recomendación, y seguimos con nuestra vida, tropezando, culpando, enojándonos, sufriendo. Esto es muchas veces por flojera, por miedo al cambio, por despreocupación a sí mismo. Pero llegará el momento que nos cansemos del estilo de vida y ahora si decidamos hacerlo, será cuando estemos preparados para iniciar el cambio. Hoy, estoy decidido a iniciar el cambio, estoy dispuesto a enfrentar cualquier situación para lograr ver la felicidad que ya tengo por naturaleza. Hoy, es miles primer día de felicidad consciente. Iniciar el cambio se requiere de constante análisis interior, de buscar lo que nos afecta, de dejar de culpar a los demás y de tener el fuerte compromiso de recuperar la salud espiritual que por naturaleza tenemos. Los sentimientos negativos empiezan a tener vida en nosotros debido a nuestras creencias, a nuestra forma de pensar, y comienzan a acumularse. Se acuestan dentro de nosotros unos sobre otros, como lentes oscuros acumulados unos sobre otros. Encontrar el sentimiento negativo raíz y trabajar en él nos ayudará a superar todos los que están encima. Nuestra forma de pensar le da vida a los sentimientos negativos, y nuestra forma de pensar tiene un origen, este es el aprendizaje de la niñez. Reconocer el origen del sentimiento negativo y cambiar nuestra forma de pensar nos ayudará a superarlo. Algunas veces no podremos reconocer el sentimiento negativo raíz, cuando éste sea el caso. Trabajar sobre el sentimiento negativo reconocido nos ayudará a superarlo y encontrar el que está más abajo. Superar uno a uno nos llevará al sentimiento negativo raíz, y superarlo será el principio de la sanación interior. ¿Cómo comienzo a trabajar sobre mis sentimientos negativos? Los sentimientos negativos que generalmente dan la cara son, el enojo, el estrés, el miedo y la ansiedad. Analizar el origen de estos sentimientos negativos nos llevarán a superar el sentimiento negativo raíz. Los pensamientos positivos Los pensamientos positivos nos ayudarán a enfrentar nuestros sentimientos negativos, porque se reemplazará cada pensamiento negativo por un pensamiento positivo. Ejemplos de pensamientos positivos. Hoy es un gran día. Tengo la capacidad para hacer un mejor trabajo. Lo nuevo se aprende fácilmente. Tengo la capacidad para mejorar. Miles trabajo. Merezco un mejor salario. La relación con miles parejas. Buena la vida. Me da lo que necesito. En el momento que necesito mis actividades las hago con tranquilidad. Pensamos que el exceso de trabajo nos provoca estrés. En realidad, lo que nos provoca estrés es hacer algo que hacemos con esfuerzo. Esto es porque probablemente aprendimos a hacer las cosas aunque no nos guste, porque nos enseñaron que para tener dinero hay que esforzarnos mucho en nuestro trabajo, o porque nos enseñaron que la vida es difícil y hay que aferrarnos a nuestro actual trabajo para no quedar desamparados. Estas enseñanzas del pasado hace que luchemos por quedar bien, que no nos importe si tenemos familia con quien compartir nuestra vida, si estamos enfermos, si nos cansamos, si dejamos de hacer lo que nos gusta, y terminamos siendo esclavos del trabajo. ¿En realidad nos estresa el trabajo? Pienso que nos estresamos porque estamos luchando por mantener una creencia aprendida.